hola qué tal están todos pues bueno acaba de terminar lo que son los partidos de los cuartos de final de este mundial de fifa futsal lituania 2021 y ahora vamos a revisar los resultados y cómo han quedado los cruces de semifinales desde ya vamos a tener un brasil versus argentina creo que se va a hacer el día miércoles a la una de la tarde pues buenos todos a esperar este gran partido empezamos el recuento con lo que pasó el día domingo no como muy temprano brasil derrotó por un gol a cero a marruecos este brasil que no es la planadora que uno hubiera querido ver la verdad es que está bastante o está regulando bastante o no si se ha alcanzado su máximo nivel no ya lo vamos a ver seguramente ante argentina pero bueno marcó 1 a 0 y después básicamente fue cuidar el resultado vayamos con lo que fue emocionante argentina 54 rusia no esto es por los penales o porque en el tiempo regular acabaron 1 a 1 un partido en el que pues argentina lo iba ganando luego rusia lo iba ganando rusia tuvo un doble penal antes en el tengo entendido en el primer tiempo extra o en el segundo tiempo extra podía resolverlo no lo hicieron luego tuvo un penal ya en la tanda de penales un penal que podía definirlo pero el arquero de argentina sarmiento es la gran figura de este equipo argentino no en penales argentina derrotó por 5 iguales a 4 en un partido que fue la reedición de lo que había sido la final de colombia 2017 si mal no recuerdo 2016 si mal no recuerdo no y bueno ahora vamos a ver el argentina brasil vayamos a ver qué es lo que pasó con república de irán kazajastán otro partidazo lo iba ganando república de irán 2 a 0 y pues en el segundo tiempo kazajastán le dio la vuelta marcando el 3 a 2 no creo que irán era más equipo pero se confiaron un poco en el segundo tiempo y kazajastán pues dio todo que fue tremendo lo que pasó en este partido y me parece justo no 3 a 2 kazajastán este mi finalista de mundial y luego pues la sorpresa porque es una sorpresa es decir portugal no venía haciendo buenos partidos pasó por penales ante serbia pero ahora pues españa iba ganando 2 a 0 el primer tiempo creo que se confiaron en el segundo tiempo pues portugal en los últimos cinco minutos lo terminó empatando 2 a 2 un error ahí del arquero de españa cierto es una de las figuras de españa pero tuvo un error y de un autogol ocurrió lo que fue el el 3 a 2 no para para portugal ya en tiempos extras luego los últimos cinco minutos españa ingresó ya con arquero jugador pero bastante lentos una imprecisión hizo que portugal marque el 4 a 2 y ahí se terminó el partido la verdad es que para mí españa era mejor equipo y creo que una final españa-argentina hubiera sido como de las mejores finales no porque bueno son de los equipos que más han estado mostrando en este torneo pero portugal sacó sacarla la casa la experiencia ahí con ricardinho y al final esto es resultados no y portugal terminó pasando a la semifinal cuando se van a jugar cuáles son los cruces pues bueno aquí vemos lo que les anunciaba brasil versus argentina y tenemos el casa castan versus portugal cuáles son los horarios vamos a la página de la fifa 27 ano el 29 de septiembre es decir el día miércoles tenemos el brasil versus argentina a la una hora boliviana y a la una hora boliviana del día jueves 30 de septiembre tenemos el casa castan contra portugal dos partidazos ya se termina este mundial de futsal y creo creo que hay que disfrutarlo no si puedes verlo hasta tiempito es hora del almuerzo pide permiso dura generalmente hasta las 2 45 estos partidos seguramente el brasil versus argentina todos estaríamos deseando que lleguen a tiempos extras pues pase todo lo que tenga que pasar y este sería el recuento o no